Ah... Eh... ¡Hola! ¿Cómo están mis pequeños... ¡Bienvenidos de una historia algun pick! Hacía mucho هisbues. ¡Cómo están mis pequeños�何 ICE Aidens! Estamos de vuelta... ¿Dónde estamos? ¡CEO MÉTRIX! ¿Y que es eso? Es una chota atacando boludo... Un personaje con ataque de pene. No sé quién es... ¡Ah! ¡IFELIN! Es Esa ulti! ¡Que está tirando un chotazo acá también! Ese psicóloga, a que yo me refiero no hay que imaginarse la tetona, porque si no vamos a perder este nivel ¿Ves? ¿Te das cuenta? Cuando hablás de... es como una debilidad, cuando se habla de tetas perdés Che Belu, ¿vos tenés algún problema que siempre decís gorda? ¿A qué le digo gorda? Ahí está Algunos de ustedes me dicen que soy un pelotudo, que soy un mal pensado, etc. por hacer este estilo de video Pero a ustedes, ¿les parece que así muere alguien? Si para vos, eso es morirse, para mí, está agachando con Dios Dale, no, no me dejes sola Oh my god, que alguien le dé una poronga a esa pesteja Y bueno, vení Desafío, te desafío, te desafío, te desafío, listo What the fuck, man Ah, sí Ah, así Oh Y pero aquí tiene la W Dale Gus Uy, what? Dale Gus Me aprecio, le subí a todo Dame la sub... Buena boludo, ¿vas a meter alguna? Dale Gus Ah, bueno, no, 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 dale Toca el plato Se me trabo Dale Gus Ahí vino el... Me va a hacer la insectic... Me va a hacer la insectic... No, 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 no No te iba a... ¿Qué? Ah, Veigar Oh my god Che, ¿qué estás haciendo? Milagro, estás quieto Estoy pintando las uñas Yo nodé, me uña, te las come Te las come como yo Bueno Como yo Está bien, se lo dice No hay marcha atrás Me gusta Con razón me estacionan para el horto, ¿no? Ah, bueno, es un chiquito, no me sirvió, es un re machito Las chotas que siguen para adelante son ¿Qué? Goku se empieza a decir fase de Dios, boludo, es eso Defendeme, ¿para qué estamos? ¿Qué dice? Now the XI el E.T.B.R. Eh, que barrio bueno Eh, esta, mirá, yo te digo quién es Eh, guada arriba de Neme, atacando a Milo Mirá ese sejuani Mirá ese sejuani, papá Mirá ese sejuani, papá Mirá ese sejancho, boludo Eh, le dijo eso a Neme, ¿no? Ay, boludo, desubicada total Ponte esa manzana sobre la cabeza Ah, ¿cuál de las dos cabezas? Ay, se me acalambró el dedo gordo No, pero sí, sentí como un tirón en el dedo gordo Por favor, te pago, te pago No, no, no Te está diciendo puta, boludo Bueno, pero le veo el dado bueno A vos ni gratis, ¿qué hay? ¡Cati grazo, papá! Corato Ese es casadín, papá Nerfiadín Divorciadín Casadín Fracasadín No, no lees Ese es fracasado ¿Qué opinan Sobre este ruido que hace un personaje cuando muere? No, en serio No, en serio digo yo En serio, Rito No, sí, obviamente, es en serio, mira Mira esto ¡Ay! ¡Tiene una chota! Mamá, esto tiene una semillita de limón flotando, mamá Bueno, sacasela, querida, no te vas a morir ¡Gortísima! ¡No! ¡Ay, la puta! ¡No! ¡No! Heimerdinger ¡Ah, no mirá que esos son torretas! ¿Cómo mierda se escribe Heimerdinger? ¡Mirá lo que es ese tigüe! ¡Mirá, mirá! ¡Buena, platino! ¡Pro Pleasure! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El peluche ese! ¡El que es tigüe pero en blanco! ¡Boliver! 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 ¡Ah! ¡Que tiene 12 páritas en la cabeza! ¡Juarnik! ¡No, no! ¡Cuando te llama hace... ¡Ah, ah, ah! ¡Y te va a buscar! ¡Sí! ¡Cuando hace... ¡Forturando! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Tam Kench! ¿Sabes cómo se escribe? ¿Eh? ¡Tam Kench! ¡Tam Kench! ¡Sí! ¡I-H-A-I-M! ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Qué va? ¡K! ¡K! ¡Ah! ¡K-E-M! ¡K-K! ¡No! N-C-H! ¿Quiereció? ¡Carive! ¡Jaguéns! ¡Se grita! En esta puerta va a aparecer alguien No, dale, si no se puede abrir Bueno, ahora se puede abrir Entra ¿Quién era? Yo no mire ¿Y por qué gritaste? Me gusta tu pelo y tu nalga ni me la mencionas Santo Domingo parece un aeropuerto ¿Por qué? Porque está lleno de aviones Llenos de aviones Llenos de aviones Soy como los viajeros Walk, little walk, small talk, big thoughts Gonna tell them all just what I want That street, two streets I see you and me Hanging on the empty swings Count high, low And my eyes are closed I'm the Superman and it's my show One, shoot, two Gonna kick with my new shoes I'm gonna kick and sit I need my shoes I'm the sexy, I'm the sexy Y muy bien, mi amigo de Saltamonte Vamos con la parte de los saludos Que de verdad son muchísimos Así que nos vamos a mandar En este preciso momento Rápidamente Un saludo para Agustín Que no sé por qué la imagen se ve así Porque me destruyó el Facebook Pero no importa Alejo Sakaliki Alexander Ventacor También para CH Jerez Para Feri Cocoon Amistoso One Más largo imposible, ¿no? Para Fernando Díaz Para H.L. Nicolás Para Joel Yukitero Barragán Lo dije perfectamente Supuestamente Para Lautaro Barrios Para Lautaro Grille Para la hueá tóxica Que entra en toda la partida Que sale en el stream Tiene manos de Robocop Para Lisandro Wabrizup Para Maggie Jeans Que usa todo el tiempo A Jeans y Fidea Para Nahuel Roland Para Nico Cardoso Para Nico Basilio Para Edu Salas Para Estefano Bici Y para Gran Soros Que si no lo nombraste Da 10 likes en los videos Así que es una gran Es una gran Si pongo de otro lado Así que nada Hay pequeños saltapotes Nos vemos en la próxima ¿Verdad?